Imagina que estás caminando por el bosque y te encuentras con un gran rollo de papel film. ¿Es posible hacer una casa pequeña con él? Antes de construir, es muy importante encontrar el lugar correcto. O más bien, los árboles correctos ubicados correctamente en relación uno con otros. Se requiere que los troncos de los árboles formen un patrón que sea rectangular. Encontrar un lugar así fue una tarea que nos llevó varias horas. Después de todo, los árboles crecen caóticamente y tal coincidencia es bastante rara. En el camino encontramos algunas vallas que estaban bastante ricas. Y después de media hora encontramos un lugar adecuado con un rectángulo que estaba casi perfecto. Primero necesitamos limpiar el lugar de la casa. Para que quede limpio por dentro y sea mucho más agradable trabajar en un área limpia. Deje este tronco en la casa. Puede ser muy útil, pero lo moveremos solo un poco. Parece estar claro ahora. Y es hora de tomar una sierra y de buscar algunas ramas. También necesitamos una rama delgada cuyo extremo debe ser afilado y puesto en el suelo. Sostendrá el otro extremo del palo para que no tengamos que sujetarlo con la mano. No tenemos clavos ni tornillos, así que solo usaremos una cuerda. Amarramos el palo del marco del árbol a una altura de poco más de un metro y medio. En tales condiciones es muy difícil crear una buena tensión en la cuerda, pero se puede aumentar colocando un palo entre la cuerda y entre el tronco del árbol. Unimos el segundo palo al otro árbol de la misma manera. Ahora levantamos ligeramente los extremos libres de ambos palos y los atamos firmemente. Debe tener un aspecto como este. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo del otro lado. A continuación necesitamos un palo muy largo, un extremo del cual nos apoyamos en el palo y en la parte superior de la estructura. Lo sujetamos con una cuerda. Ahora sí que parece una casa. No puedo esperar a verlo ya terminado. De repente empezó a llover y tuvimos que hacer un techo impermeable lo antes posible. Podemos usar una varita dentro del rollo para facilitar el desenrollado. Puede parecer que todo lo demás es muy simple, solo era cuestión de estirar el fil en los palos. Pero la tarea no resultó ser tan fácil. Los huecos aparecieron cerca de los árboles, por lo que tuvimos que apretarlos con una cuerda. De vez en cuando es necesario presionar las capas de la película para que se peguen y no dejen entrar el agua. Tiré del fil hasta la parte superior. Y aquí tuve que cortar el palo central. Ya que impedía que el fil se estirara. Para el resto de los elementos sobresalientes, tuve que hacer algunos agujeros en el film. La brecha cerca del árbol más grueso tuvo que sellarse de esta manera complicada. Simplemente envolviendo el fil alrededor. Después de aproximadamente una hora de trabajo, nuestro techo estaba listo. Mejoró mucho las cosas porque ahora tenemos refugio incluso de la lluvia más fuerte. Para construir las paredes de la casa, es necesario envolver el fil en los troncos de los árboles, tirando de él con fuerza para que las paredes mantengan su forma. La segunda capa debe superponerse con la primera, y las siguientes capas deben aplicarse de la misma manera. Por supuesto puedes hacer paredes con otras dos capas, pero el viento rara vez es fuerte en el bosque y creo que incluso las paredes de una capa estarán muy bien. Bueno, si quieres esconderte de un oso, entonces necesitarás aún más capas, pero no estoy seguro de que esto te ayude. Arreglamos el espacio debajo del techo colocando tiras verticales de films. Sin embargo, no es necesario que sea hermético, ya que tenemos pensado hacer el fuego en el interior más adelante. Debido a las raíces, el fil no llega al suelo por unos 20 centímetros. Y para que no pueda entrar un oso o un conejo, tapamos estos agujeros con unas ramas de pino. Las ponemos alrededor de la casa y cubrimos todo el perímetro. Las cubrimos con hojas de lecho para que no entre el viento. Parece ser una gran casa, pero hay un problema. Por alguna razón no puedo entrar en ella. Probablemente porque no hay puerta. Por lo tanto, simplemente cortamos el orificio de entrada con un cuchillo. Lo principal es no debilitar demasiado la casa para que esta no se desmorone. Hacemos dos cortes y obtenemos entonces algo como una puerta. Además, atamos tres cuerdas para cerrarlo. Hay una pequeña brecha en la posición cerrada que es poco probable que tenga un impacto negativo en nuestra sensación de seguridad. Finalmente, nuestra sala de cine está lista. Tiene un techo impermeable y paredes a prueba de viento. Se tarda un día en construirlo y puede acomodar a tres o incluso a más personas en el interior. Es muy cómodo y ligero por dentro porque todas las paredes son completamente transparentes y puedes ver todo lo que sucede alrededor de la casa. Aún así, hay una prueba más importante. Ya hemos mencionado que queremos encender un fuego dentro de la casa y comprobar algunas cosas. En primer lugar, es importante ver si el techo soportará el flujo de calor y en segundo lugar si el humo saldrá de la casa. Encenderemos fuego dentro de esta estufa de titanio que ya han visto en nuestros videos anteriores. Hagamos una cena deliciosa también. El primer y más importante elemento de nuestro plato será la manteca de cerdo. La cortamos en cubos grandes y después de todo picamos una cebolla pequeña. Ahora es el momento de poner todo en la sartén. Pero la manteca debe derretirse por un minuto antes de agregar las cebollas. Cortamos rápidamente una salchicha pequeña y la añadimos al sartén. ¡Oh! No sabes lo increíble que huele dentro de la casa. Ahora agregamos un par de tomates y trozos de queso a la salchicha. E inmediatamente batimos los huevos encima. Sacamos la cacerola del fuego, le ponemos dos rebanadas de pan y en un minuto tenemos unas ricas tostadas. Están un poco quemadas pero las esquinas se pueden quitar. Esto es muy delicioso. Espero que no estés demasiado hambriento viendo el video. Afortunadamente el techo de la casa no se quemó, lo que significa que podemos encender un fuego adentro y además había suficiente ventilación para que todo el humo saliera al exterior. Lamentablemente el fil de plástico no es un producto ecológico y por lo tanto no podíamos dejarlo en el bosque. Así que decidimos desmantelar la casa. Sin embargo dejamos el cuadro como estaba, tal vez sea útil para alguien más en el futuro. El fil fue doblado y llevado a la ciudad para su reciclaje. Probablemente si alguien se topa con este lugar en el futuro, podría pensar que aquí se llevaron a cabo algún tipo de rituales o ceremonias.